Promociones y representaciones artísticas A CURNO Para presentar En Morelia, Michoacán Nos pusimos una peda Jalamos panumara Allá empezó la locura Recuerdo que en la piedra Retancamos las hieleras Clavamos pistola y cuerno Y un guato de chingadera Pasábamos por los reyes Con el rumbo a Santa Clara Con el hocico dormido y tomándola una bucana Como alma que ya era de diablo Pasamos por la huacana En Paturi Churumruco Alargamos la parranda Y vámonos a pistear a Santa Clara Del cobre gallito Ande el cobre marco